Bienvenidos familia nuevamente a este espacio que está hecho para ti con todo el corazón, Sé tu luz. La semana pasada tuvimos el honor de abrir este espacio siendo nuestra madrina de honor, una señora a quien nos ha inspirado durante muchísimos años, que ha estado en medios de comunicación, comunicando exactamente eso, transmitiendo lo que necesitamos para evolucionar, para crecer y justamente este espacio está hecho para eso. Gaby Vargas nuevamente, por segunda ocasión, te damos la bienvenida a Sale el Sol. Gracias, gracias, Luzma, es un honor, es un honor para mí. Gracias, Gaby. Continuaremos esta secuencia que afortunadamente nos acompañarás por cuatro programas donde vamos a seguir platicando en esta ocasión sobre algo que me llama muchísimo la atención. Es evidente que tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas, pero cuando leí tu propuesta y vi que vamos a hablar que los seres humanos tenemos dos corazones, me interesa muchísimo escucharte. Sí, fíjate, gracias, Luzma. Fíjate que me gusta mucho que en la lengua japonesa existen dos palabras para definir al corazón. Uno te define el corazón físico, que además es un órgano que no hemos reconocido lo valioso que es. Bueno, la vida inicia con el primer latido del corazón, ese misterio de la vida que no se sabe de pronto qué es lo que lo inicia. Ese milagro de la vida inicia con un primer latido y tú te vas de este mundo con un último latido porque tú puedes tener muerte de cerebro, pero no muerte de corazón. Entonces, bueno, el corazón es una bomba, es primero en general, te voy a decir, el concepto del corazón es mucho más que lo que tenemos de concepto como algo cursi, del 14 de febrero, sensiblero. Es una torre de información potentísima y que se divide en dos, el físico, que es la bomba súper eficiente que te late, no sé, 300, filtra 300 litros por hora en una en una sistema vascular que equivale a dos veces la vuelta de la tierra, dos veces y medio. Sí. Nuestro sistema vascular. Es una bomba eficiente que nunca descansa, estés dormida, estés jugando, descansando, haciendo tu programa, tu corazón nunca descansa y nunca la volteamos a agradecer. Esa bomba eficientísima que no hay aparato, computadora que lo equipare, tenemos que nutrirlo, tenemos que alimentar. A nivel físico. A nivel físico. Como comemos, como nos ejercitamos. El sueño, hay los cuatro pilares de la energía que ahorita te los menciono, pero hay otro corazón, que fíjate que los egipcios, los babilonios, los hebreos, los místicos, los hindús, la cultura hebrea, la palabra en la Biblia, la palabra corazón existe 800 veces y nos habla de ese otro corazón, un corazón espiritual, un corazón místico, un corazón que es el que nos da la fuerza cuando te enamoras, por ejemplo, no tienes sueño, no te da hambre, puedes trabajar cuando tú estás apasionada, por ejemplo, hablábamos ahorita fuera del aire de lo que te encanta estar en este programa, cuando ese otro corazón está contento, no hay tanta necesidad del corazón, de alimentar al corazón físico, porque tiene otra fuerza y ese conocimiento lo sabían todas las culturas antiguas y llega el siglo 18, siglo de las luces, llega la era de la ciencia y todo ese conocimiento que se sabía intuitivamente del corazón se reprime y solamente cobra importancia todo lo que se pueda medir, pesar y se considera nueva, se considera al corazón una simple bomba, eficiente pero nada más. Entonces, bueno, hoy sabemos que es las dos cosas, es una bomba eficiente pero también es esa fuente de poder, me he estado a platicar, Isaac Perman es un maravilloso violinista israelí, que fue a dar al Lincoln Center en 1995 un concierto, se vendieron los boletos, él tiene, es famoso, tiene un Stradivarius y es, bueno, es un primer violín maravilloso, de los mejores violins en el mundo entero, se vendieron los boletos de volada, llegó al concierto, toda la gente emocionadísima, empieza el concierto y a la mitad del concierto se oye un estrendor así de ¡fua! reventó una de las cuerdas del Stradivarius, entonces toda la gente del público se quedó, pues dijeron, pues no, él es el primer violín, al no haber esa cuerda, el director de orquesta se le voltea a ver y dijo, oye, pues yo creo que se cancela el concierto. En eso iba a voltear ya a explicar el director de orquesta cuando Isaac Perman le dice, no, sigue. En el minuto a minuto, segundo a segundo estuvo adaptando una pieza escrita para cuatro cuerdas, la estuvo adaptando con tres y toda la orquesta sigue al primer violín. Eso, eso es una pasión que viene no del cerebro, viene de este otro corazón, del corazón místico, del entusiasmo, del amor, por la vida, por lo que haces. ¿Cómo alimentar ese corazón? Porque es mucho más lógico cómo alimentar el quizá el físico, ¿no? Sí, exacto. Cómo lo alimentamos, cómo dormimos, cómo descansamos, pero ni siquiera voltemos a ver al corazón espiritual, a este místico del que tú hablas, ni siquiera lo tenemos consciente. ¿Cómo empezar a hacerlo palpitar más fuerte? Primero, escucha qué te dice, porque siempre está hablando, Luzma, y te está diciendo por dónde es el camino, qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace vibrar, qué te hace, que no te importe no dormir, este, o dormir pocas horas, o quedar sin comer, porque estás en algo que te apasiona. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar, enamórate de la vida, enamórate de tus hijos, enamórate de lo que haces. Ese enamoramiento es de cuenta que le estás dando vitaminas a este otro corazón. Así que, podría yo decirles, resumir, que tenemos que enamorarnos de lo que hacemos, enamorarnos de la vida, y al mismo tiempo, cuidar el corazón físico también. Me fascina lo que dice, Gaby, porque, como también lo decimos en Cétulus, necesitamos enamorarnos de esa luz que somos, de ese ser que radica dentro de nosotros, que a veces se nos olvida la esencia maravillosa, que somos como seres humanos. Pues te agradecemos muchísimo, Gaby. Obviamente estarás con nosotros el miércoles que viene. Sí. Padrísimo para nosotros, seguiremos de fiesta en esta sección. que está finalmente hecha para ti, Cétulus.com. Gracias, Gaby. De nada. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.